Hola chicos, muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro video en el canal Wow, ya hacía como un año que no subía más videos Para empezar este año con el pie izquierdo, ya que como vieron el título y miniatura El video viene cargadísimo, y bueno, ya era hora de hablar de William ya que hacía un año que no hablábamos de él Pero quiero que se calmen para los que sean fans de William Afton Ya que pensé mucho sin hacer el video, pero antes que nada quería que entiendan que este es un análisis sin preferencias Es decir, es analizado desde la objetividad Para mí William Afton va a ser siempre uno de mis personajes favoritos Pero analicemos el por qué William es un villano que podríamos llamar vacío o sin razón de existir O hasta en los casos más fuertes algunos podrían llamarlo hasta ridículo Así que sin más que decir, espero que este video les guste Quédense hasta el final, no me envíen a la élite y comencemos Empecemos por ver quién es William Afton A pesar de no necesitar presentación, sabemos bien quién fue este hombre El detonante de la historia, el causante de muchas tragedias que dejó familias rotas Un hombre obsesionado con alcanzar la inmortalidad y ser superior en todo sentido a su ex amigo y compañero Henry Emily Ya que a este último, William pasó de admirarlo a odiarlo con todo su espíritu Provocando que el primer asesinato fuese por ira y envidia hacia Henry Quitándole lo que más amaba, su hija Charlotte Asimismo, la obsesión de William por la inmortalidad lo condujo a experimentar con niños en cámaras de gas Con sus hijos incluso También llegando a descubrir el remanente, entre otros logros de este mismo Hasta el final, convertirse en la encarnación del demonio que él llevaba dentro Aquel conejo llamado Springtrap Ahora, con todo esto vemos que William parece ser un villano increíble Es decir, esta maldad no es digna de cualquiera Pónganlo a la par de Lord Shen Ok, no William podrá ser malvado, memorable Que eso no lo puede negar nadie E incluso, sin él, no habría ocurrido nada de esto Pero, William y su escritura particularmente lo vuelve alguien vacío El cual no tiene razones para ser quien es Y es algo que voy a proceder a explicarles William tiene la maldad Pero no tiene razón de que nazca Es decir, si analizamos a William como se debe Él no tiene ni nunca ha tenido algo que lo haga volverse malvado Es más, si nos ponemos técnicos Henry es quien es más apto para ser el villano Pero no fue así Pero dejen que les explico lo de William Muchos podrían pensar y decirme Juan, a lo mejor William tiene muchos motivos para ser malvado Como la muerte de su esposa, el de sus hijos y todo eso Pero les recuerdo que para este hombre Su familia no era más que un cero a la izquierda Ya tengo un video explicando el por qué a William su familia no le importaba un huevo Pero podemos resumirlo en que era un maltratador, negligente e irresponsable Con todos y cada uno de sus hijos Sin excepción Tanto en juegos como en novelas Y aún así, no sé el por qué aún recuerdo que siempre me decían Que sea todas esas cosas no quiere decir que no quiera a sus hijos Miren, yo no sé qué tipo de padres conocen ustedes Pero yo si veo a un padre que es un desinteresado por el bienestar de sus hijos Les grita, los golpea y para colmo experimenta con ellos Yo no creo que los vaya a querer mucho Pero bueno, la clásica excusa de ser un mal padre no quiere decir que no amas a tus hijos Con la esposa es más un headcanon gigante que uno ya no sabe ni qué decir Así que es tan irrelevante que ni siquiera la tomo en cuenta Así que, el que toda su familia se haya ido A William no le afectó en lo más mínimo Ni tampoco le volvió malvado Ya que venía experimentando con sus hijos incluso antes de que fallecieran Ya estaba obsesionado con la inmortalidad también Y ya estaba obsesionado con Henry Acá muchos podrían decirme Bueno Juan, a lo mejor William se volvió malvado por el odio hacia Henry Debido a que este no le daba el crédito O se quedaba con toda la fama y la fortuna de las creaciones Y William era olvidado Sin embargo, si bien esto pasó Fue al revés Fue William quien era reconocido por la gente Él tenía la fama y el apoyo de los inversionistas Sin mencionar que posiblemente era millonario Respaldado por la novela de The Silver Eyes William fue quien convirtió a Freddy's en un negocio Siendo que él era prácticamente la cara de la empresa Esto es igual en ambos mundos Al ver que en los Fast Facts de FNAF AR La empresa idolatra a William Afton Y deja a Henry en el olvido Así que, hagámonos la pregunta ¿Por qué William sentiría envidia de un don nadie? Es decir, sabemos que William no era quien creaba las máquinas Y que su mayor logro fueron armatostes de metal blancos Que sin el metalcito fundido mágico no podían mover ni un dedo Pero, eso no lo sabía el resto de la gente A ojos de la vista pública William Afton era un genio Un hombre varios años adelantado a su época Y un superdotado en la robótica Y con gran astucia para los negocios Y si bien William es un hombre brillante Dicho por él mismo Jamás ha logrado hacer algo como lo que hacía Henry De ahí venía su envidia Pero si nos ponemos a pensarlo Es sumamente estúpido William envidiaba a alguien que era irrelevante Que no lo registraba ni al vecino Y Henry tampoco era alguien que quería destacar mucho Ya que él era alguien que le gustaba estar solo Ya que era bastante sombrío y reservado De ahí que uno ve que William No tenía motivo sólido para odiar a Henry Es decir ¿Por qué tener tanta envidia? ¿Para qué? Sos un tipo reconocido, famoso Y para colmo seguro que eras millonario Y me estás diciendo que tiraste todo eso Porque no sabías hacer maquinitas Luego lo de la inmortalidad ¿De dónde sale? Le preguntó a sus huevos y le dijeron que sí No hay motivo por el cual se te explique Que William quiera vivir para siempre Más allá de Le tengo miedo a morir Mijo, todos le tenemos miedo a la muerte En algún momento nos va a llegar a todos Aún así, regresando al análisis No hay motivos que detenen esa obsesión Para vivir para siempre No hay nada Por eso digo que William es un villano vacío Y a veces mucha gente se enoja No tiene una motivación que lo mueva No tiene algo que lo haga odiar a Henry de forma lógica Está básicamente odiando a un don nadie Y con lo de la inmortalidad Sale de la nada ¿Hubo algún trauma que hizo que William quisiese vivir para siempre? No se sabe Porque la muerte de su familia No fue debido a que ya estaba experimentando con ellos En resumen William no tiene una razón sólida para ser malvado Ni una motivación lógica que lo mantenga Y bueno amigos Con esto finalizamos el video Aclaro como digo que es un análisis objetivo Al personaje de William Para mí él va a seguir siendo de mis personajes favoritos Y el más icónico Que eso no lo puede negar nadie Pero sí En cuanto a escritura Está bastante vacío Lo cual me da algo de tristeza Que el mismo causante No tenga razón para ser malvado Es algo que lo deja bastante ridículo Pero bueno Tengo pensado rehacer la sección De analizando personajes de FNAF Así que próximamente tendríamos a Michael O a Elizabeth De Eleanor Etcétera Así que chicos Espero que el video les haya gustado Espero que no me envían a la Elite A mi casa Y sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!